El secretario de Estado de Estados Unidos de América, Tony Blinken, señaló que tras 13 años de puesta en marcha de la iniciativa Mérida, es tiempo de un nuevo acercamiento a la cooperación entre México y Estados Unidos en seguridad. Nuestros pueblos quieren un futuro pacífico. Adiós Mérida, bienvenido a Entendimiento Bicentenario, también así lo dijo el canciller Marcelo Ebrard en referencia al acuerdo bilateral de cooperación en seguridad que hoy se concretó. Justicia, porque apoyar el Estado de Derecho, combatir la corrupción, promover los derechos humanos, todo esto es parte de nuestro trabajo. Y nuevamente, estamos aquí no solamente el secretario de Estado de Seguridad Interior, el secretario de Justicia y todos nuestros departamentos están comprometidos a trabajar de manera conjunta con nuestras contrapartes. Quiero agregar que las organizaciones delictivas se adaptan constantemente, tienen nuevas técnicas y también usan la tecnología. Así que también tenemos que adaptarnos, tenemos que ser tan creativos y tan flexibles como estos. Y este diálogo va a ser muy innovador. Y sobre todo, tenemos que estar comprometidos a esta lucha y también comprometidos con la cooperación, porque estos son desafíos que enfrentan ambos países, Estados Unidos y México, que los van a solucionar trabajando de manera conjunta como socios. Sabemos que los delitos internacionales no solamente van de norte a sur, sino que es un ciclo que continúa por las actividades en ambos países. Y los Estados Unidos van a hacer todo lo que nos corresponde para cortar este ciclo. Así que, Marcelo, creo que vamos a tener una reunión muy productiva. Vamos a trabajar en los meses futuros con responsabilidades compartidas y en pie de igualdad. Muchísimas gracias. Gracias, señor secretario. Un saludo para los pregoneros. ¿Qué tal pregoneros? Bienvenidos a una nueva videoinformación más. Un servidor, Francisco Nal, reportándoles para pregoneros. El día de hoy, 8 de octubre del año 2021. Vamos con la información pregoneros porque se inicia una nueva etapa. Adiós al Plan Mérida. Bienvenido al entendimiento bicentenario. Así lo dijo el día de hoy el canciller Marcelo Ebrard. Y así se llevó a cabo el día de hoy el diálogo de seguridad de alto nivel entre México y Estados Unidos. Así lo dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador. Manifestamos nuestro ánimo de fortalecer la amistad y la cooperación para el desarrollo con respecto a las soberanías. Hay condiciones inmejorables para inaugurar una nueva etapa en la relación bilateral. Y aquí tenemos algunas imágenes, mis estimados pregoneros, porque así se dio este diálogo de alto nivel de seguridad aquí en México. Vamos a ver este fragmento de video del presidente Andrés Manuel López Obrador al darle la bienvenida y pues dar este discurso a los altos funcionarios de Estados Unidos. El presidente de México llamó a consolidarse como región y pues tener a su disposición para trabajar juntos y ser respetuosos de sus soberanías. Así empieza esta nueva etapa. Vamos a escuchar este fragmento de video. Al jefe de Estado, señor Blinken, de que en la revolución lo mismo, el revolucionario que convoca al pueblo a tomar las armas en contra de la dictadura porfirista, Francisco I. Madero, publica el manifiesto para que el pueblo se levante en armas el 20 de noviembre a las 6 de la tarde en contra de Porfirio Díaz en San Antonio, Texas. Y entra a enfrentar a Porfirio Díaz en lo que ya era Ciudad Juárez. Y ahí se da una batalla decisiva. Triunfan los revolucionarios, triunfan los maderistas y en muy poco tiempo tiene que abandonar el país Porfirio Díaz. Entonces, hay otros hechos históricos, desde luego en los que nosotros nos distanciamos, pero también hay cosas que nos unen. La historia, nuestras relaciones culturales, ahora 38 millones de mexicanos en Estados Unidos, los 3.180 kilómetros de frontera, los cambios económicos comerciales en el mundo que nos demandan mayor unidad, integrarnos para consolidarnos como región en lo económico, en lo comercial. Y le decía yo, señor Blinken, y se lo comenté también al presidente Biden y a la vicepresidenta, de que se le atribuye a Porfirio Díaz la frase de que pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Y ahora nosotros decimos, bendito México, tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos. Entonces, nos tenemos que entender, acabo de terminar un libro y ahí expreso de que sería inconcebible el que no hubiese entendimiento. Sería muy lamentable que no nos entendiéramos, que no se fortalecieran las relaciones de cooperación, de amistad entre nuestros pueblos y nuestros gobiernos. Entonces, nosotros estamos en esa disposición de que haya cooperación para el desarrollo, que trabajemos juntos y que seamos respetuosos de nuestras soberanías. De modo que yo considero que vamos a poder juntos inaugurar una etapa nueva en nuestras relaciones. Estamos nosotros llevando a cabo una transformación pacífica que consiste básicamente en eliminar, en desterrar la corrupción, que era el principal problema de México. Era la causa principal de la desigualdad económica, de la desigualdad social, de la violencia, de la migración, de muchos males. Entonces, si se termina con la corrupción, si desterramos la corrupción, y esa es nuestra fórmula y nos está dando resultados, vamos a poder lograr vivir en una sociedad mejor. Y en eso vamos, y nos da mucho gusto que estén aquí, y pues un saludo muy afectuoso al presidente Biden y la invitación para que cuando él pueda nos visite. El presidente, aquí el señor embajador, ya ha tenido con nosotros muchas pláticas, es muy buen representante de Estados Unidos, es un hombre respetuoso, que está auspiciando la amistad entre nuestros pueblos. Y es así como el día de hoy estuvo presente en esta reunión bilateral el secretario de Estado de Estados Unidos. Antony Blinken, esto fue lo que posteó en sus redes sociales, es un gran placer pasar tiempo aprendiendo de la historia del Palacio Nacional mientras se encuentra en México. Ver la impresionante arquitectura y los impresionantes murales de Diego Rivera es un poderoso recordatorio de la historia de México y las oportunidades de nuestros ciudadanos que nuestros ciudadanos pueden aprovechar. Esto fue lo que posteó Antony Blinken, mis estimados peroneros, en esta reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador y los secretarios de seguridad de ambos países. Aquí tenemos estas imágenes. Es así como que prácticamente, pues como lo había anunciado Marcelo Ebrard desde hace ya varios meses, que la iniciativa Mérida ya estaba muerta. Es así como se le da fin a esta iniciativa en la que prácticamente, pues como lo firmó George Bush con el presidente espurio Felipe Calderón, no sirvió para absolutamente nada. Dejaban que los Estados Unidos hicieran y deshicieran en el tema de seguridad aquí en México. Y es así como se da a conocer esta declaración conjunta para el diálogo de alto nivel de seguridad entre México y Estados Unidos. Este es el boletín de prensa, mis estimados peroneros del Gobierno de México, Secretaría de Relaciones Exteriores. Como dos naciones con una relación duradera basada en la soberanía, el respeto mutuo y el extraordinario vínculo de familia y amistad, México y Estados Unidos deben y desean enfrentar juntos los desafíos de seguridad. Ambos países han sufrido los efectos de la adicción de sustancias, la violencia con armas de fuego, las drogas ilegales, las armas, la trata y el contrabando de personas, así como el crimen organizado en nuestras comunidades. Para enfrentar las complejas amenazas del siglo XXI es necesario trabajar de manera coordinada con una visión regional y un enfoque moderno de salud pública y desarrollo como parte de una estrategia de cooperación integral entre nuestros países. Con pleno respeto por nuestras soberanías, cada uno de nosotros reconoce nuestra responsabilidad compartida y nos comprometemos a avanzar como socios para encontrar soluciones respaldadas por la justicia, la cooperación efectiva en la aplicación de la ley y un enfoque basado en datos para desarrollar estrategias en contra del crimen organizado. Y vamos a ver que el entendimiento también del Bicentenario sobre Seguridad, Salud Pública y Comunidades Seguras entre México y Estados Unidos dan a conocer esto. De cara al 2022, cuando celebramos 200 años del inicio de las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos, proponemos una nueva visión de seguridad y colaboración regional anclada en el respeto a la soberanía de cada país. Este nuevo marco establece un enfoque integral y de largo plazo para orientar las acciones bilaterales de aquí en adelante. Juntos podemos construir un sistema de paz, seguridad, justicia y respeto por el Estado de Derecho. México y Estados Unidos se comprometen a unirse para proteger a nuestra gente invirtiendo en salud pública en relación con los impactos del consumo de drogas, apoyando a comunidades seguras y reduciendo los homicidios y los delitos de alto impacto. Número dos, prevenir la delincuencia transfronteriza asegurando modos de viaje y comercio, reduciendo el tráfico de armas, apuntando a las cadenas de suministro ilícitas y reduciendo el tráfico ilegal y trata de personas. Y número tres, desmantelar las redes criminales persiguiendo a las personas vinculadas a financiamientos ilícitos y fortaleciendo los sectores de la seguridad y justicia. Y aquí nos da una lista de acciones concretas que harán ambos países. Pues como lo ven, mis estimados pregoneros, empieza una etapa nueva entre México y Estados Unidos en el tema importantísimo de seguridad. Finalizan con esto. México y Estados Unidos afirmamos nuestro compromiso con los derechos humanos y con el avance de la equidad, los derechos civiles, la justicia racial y la igualdad de oportunidades en cada una de nuestras naciones. En este sentido, ambos países incrementarán sus esfuerzos de cooperación forense para ayudar a resolver los miles de casos de desapariciones en México, en beneficio de las familias de las víctimas y en contra de la impunidad. Ambos gobiernos fortalecerán la cooperación técnica forense a fin de poder resolver con mayor agilidad los casos. En seguimiento a los acuerdos alcanzados tras la visita de la vicepresidenta Kamala Harris, se reforzarán de forma particular las capacidades técnicas de la Comisión Nacional de Búsqueda de México. Pues ahí lo tienen mis estimados pregoneros, esta es la declaración conjunta para el diálogo de alto nivel de seguridad entre México y Estados Unidos que acaba de finalizar hace unos momentos. Pues ahí lo tienen mis estimados pregoneros, ahí la información que les traigo por el momento, pues gran información, se acaba, se le pone fin a la ya moribunda iniciativa o Plan Mérida firmada por George Bush y el presidente espurio Felipe Calderón, que no sirvió para absolutamente nada y sí para pues obviamente golpear y atentar contra la soberanía de México, de ambos países. Y vean nada más, ellos hicieron y deshicieron pues todo lo que quisieron mis estimados pregoneros y era un tema muy importante, el tema de seguridad que se tenía que atender urgentemente ante estas nuevas administraciones, tanto en México como en Estados Unidos. Y vean nada más, también asistió el doctor Santiago Nieto a esta reunión bilateral. Asisto al diálogo de alto nivel de seguridad México-Estados Unidos, la UIF, Unidad de Inteligencia Financiera, trabaja coordinada con las agencias del país vecino en el combate del lavado de dinero y la corrupción. Inicia un nuevo ciclo, Entendimiento Bicentenario. Ese es el nombre que le quedó prácticamente a este nuevo plan que ambos países van a poner en marcha. Pues bueno, es la información que les traigo por el momento, más adelante más información y más videos. Mis estimados pregoneros, si la información les gustó, ayúdanos con ese poderosísimo like y compartan la información. Y recuerden que la noticia está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión. Que sigan pasando una excelente tarde. Chau, chau.